Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga, la pastora y capellana Rosa Pérez. Aquí nos encontramos en Aposento Alto, totalmente enero, en oración, humillación, en Cilicia. Así que invitamos a todos sus hermanos y amigos que quieran buscar presencia, que quieran despertar ese guerrero de oración, a batallar por tus hijos, tus hijas, tu familia. Hoy es el momento, 2022, con Cilio de Iglesia Pentecostés, Manuel León de Judá. Aquí estamos, amados, buscando el rostro del Señor. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, en la presencia. Oh, gloria al que vive, escondiéndonos en la presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!